¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Elisa y sí, sé que he estado docente, docente, docente. Amigos, hay una construcción aquí en la frente de mi casa, entonces escuchan algunos ruidos, pues... ¡Bienvenida de regreso! Ok, la verdad es que llevo meses tratando de grabar este video. Llevo meses, amigos, de verdad. Fue hace 84 años. Sí, como dos meses, tres meses, que digo, ok, les voy a explicar por qué no he subido a YouTube, no sé qué. Y le decía a mi mejor amiga de que, no, no, a mi familia también. Como, oigan, es que ya quiero grabar el video, pero es que no sé qué decir, no sé cómo explicar, porque nunca les dije la razón por la cual estuve docente cuatro meses. Sé que es bastante tiempo, porque al principio, pues, llevo como dos o tres años subiendo videos a YouTube todos los domingos. Entonces, como que sí, siento que fue un cambio abrupto y nunca les dije la razón. Si me siguen en Instagram, a lo mejor sí, una que otra vez sí, como que les expliqué de qué amigos, no sé qué, pues, no sé, he estado ocupada, he estado no sé qué, shalala. Pero creo que nunca les di la verdadera razón. O sea, como que nunca les expliqué bien y me senté como tal a grabarles y explicarles la razón por la cual no he subido video en los últimos cuatro meses. Ayer en la noche justamente me senté enfrente a la computadora y dije, ok, voy a armar el speech, voy a organizar las ideas. No pude, no pude. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a tener que sentar y decirlo, o sea, decirles bien como que qué onda, qué ha estado pasando, una plática tal y como es. Realmente se van a dar cuenta que este video, pues, no va a tener muchísima visión porque es, soy Elisa platicándoles y explicándoles básicamente. Así que, ok. Si se pudieron haber dado cuenta, si se hubieron venido desde mi canal hace cuatro meses, si me han seguido en Instagram, pues, les conté que me fui a España. ¡Amigos, nos vamos a España! Estuve seis meses por allá, estudiando mi cuarto semestre de carrera, estudio de comunicación. Les grabé como dos o tres videos de la experiencia porque todo era nuevo para mí, amigos. O sea, fue un cambio increíble y yo soy una persona que se sorprende muy fácil. Entonces, todo era como, se los quiero mostrar, se los quiero grabar, se los quiero contar, ¿no? Entonces, empecé haciendo eso con YouTube, empecé, subí como dos o tres videos de comida, claramente. Pero conforme fui subiendo sus videos y me estaba adaptando ya, la verdad es que me costó mucho, mucho trabajo. El hecho de grabarlos, pues, no tanto porque, pues, no sé. Grabas un video un día, no sé, unas dos, tres horas. Y lo disfruté muchísimo, la verdad, es que grabé. No saben la risa que me di, no saben cuánto lo disfruté. Pero el hecho de editarlos, eso sí me ocupaba mucho tiempo. Ya les he contado que yo, al editarlos, pues, sí, me gusta tomarme mi tiempo, me gusta hacer las cosas bien. Aquí va otro paréntesis. Yo soy una persona muy exigente conmigo misma. Eso creo que no se los había contado, como que nunca me había abierto así. Pero soy una persona muy, muy perfeccionista, amigos. Si hago las cosas, me gusta hacerlas bien. No sé, si hago mi cama, me gusta hacerla bien. Si voy a la escuela, me gusta hacerlo bien. Entonces, como que soy muy dedicada a las cosas que hago. Y bueno, YouTube no es la excepción, YouTube lo tengo como súper prioridad. Pero una vez que estás allá, pues, también tienes otras prioridades, ¿no? Digo, en general, en la vida hay muchas prioridades. Pero una vez estando allá, pues, la escuela es diferente, amigos. O sea, una cosa es el sistema mexicano y una cosa es el sistema español. La verdad es que yo soy súper matada en la escuela. Me gusta tener buenas calificaciones. Me gusta prestar atención en clase. La verdad es que el sistema ya, amigos, está diferente. Y la verdad es que me costó mucho, mucho trabajo. Eso sí se los conté por Instagram respecto del chisme que ya es muy diferente. Es un examen hasta el final. Es estudiar por ti mismo. Es ver las clases por ti mismo. O sea, como que es tú, tú, tú. Estudial, estudial, estudial. Estudial, exprímete el cerebro, básicamente. Y también tienes más cosas que hacer. O sea, no es lo mismo una vida aquí en tu casa a una vida irte-intercambio. Todo es nuevo, todo es cambio. Entonces, puedes adaptarte, ¿no? Y también conocer gente nueva, salir, conocer el lugar en donde estás. Y yo dije, este intercambio lo voy a súper, súper aprovechar. Amigos, yo me levantaba súper temprano. Súper intensa. Ocho de la mañana, literalmente. Ah, ¿qué vamos a hacer hoy? O sea, yo quería conocer la ciudad. Quería aprovechar cada segundo de intercambio porque dije, ¿quién se me costó volver? Y pues como que al principio quería hacer todo, ya saben, me quería comer el mundo, ¿no? Y era adaptarte a muchas cosas, muchas cosas que te ocupaban mucho tiempo. La escuela ahí me tomaba demasiado tiempo, más de lo normal. Y aparte de todo eso, era edita. Y ya saben que yo aquí me tomo horas para editar porque me encanta editar los videos. Me encanta poner efectos, musiquita, música de fondo. O sea, saben, como que a mí me gusta hacer los videos. A mi estilo, al estilo soy Elisa, ¿no? Muy editados, muchos efectos, que sea un video muy dinámico. Eso a mí me encanta y me fascina. Siento que cada youtuber, cada creador de contenido tiene su toque. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo me fui dando cuenta que tenía cada vez menos tiempo para editar. No, entonces como que digamos que me fui estresando porque decía, no, pues tengo que hacer esta tarea en línea y tengo que entregar esto y tengo que hacer una tarea de esto. Quiero salir a conocer Zaragoza, donde estoy. Quiero ir a no sé dónde, tengo que ir a no sé dónde. Tengo que recoger esto, tengo que limpiar, tengo que arreglar, tengo que cocinar. O sea, como que tenías muchas cosas que hacer y no me daba tiempo para editar los videos como yo quería. Entonces podía tener un video grabado, pero al momento de sentarme a editar, pues era como... Ay, tengo que editar rápido, apúrate, no sé qué. Entonces como que llegó un punto en el que ni siquiera yo lo estaba disfrutando, ¿no? Era como más por editarlo, por editarlo, porque tienes que subirlo y el domingo tienes la presión y no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo dije, no, pues no es el chiste. Porque diciendo que quieras o no, pues eso se refleja, ¿no? En el video. Si hago los videos porque me gusta y porque me apasiona de verdad, ¿cuál es el chiste? Que lo suba, pero estresada, de mal humor, no disfrutando el lugar en donde estoy, no aprovechando las oportunidades. Es como que tampoco quieras o no, pues te cierras un poco de la gente porque pues es editar. Yo soy sentarme a editar y editar y hola mundo, estoy editando, ya sabes, me duele dos, tres horas. Y pues yo decía, pues estoy en el cambio, quiero conocer, quiero aprovechar a la gente que está alrededor de mí. Dije, me encanta YouTube, es una prioridad, pero creo que por el momento tengo que enfocarme en otras prioridades. Pero obviamente tampoco los quería dejar de dar a ustedes, ¿no? Dije, estoy viviendo una experiencia tan padre que se los quiero compartir, ¿no? Se los quiero contar. Entonces fue que tomé la decisión de dije, ok, me voy a dar un tiempo, no voy a hacer videos a YouTube mientras esté aquí. Por el hecho de la decisión. Y aparte ya saben, por lo mismo de que yo dije, si voy a hacer las cosas, las hago bien. O sea, no quería como que bajar la calidad de mis videos o que dijeran, ah, pues, ¿no? Como que ya los hace X y ya como que uno se da cuenta cuando ya no los hace ni por gusto ni con ganas. Entonces dije, no, si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien. Entonces fue ahí que tomé la decisión y dije, me voy a enfocar en Instagram, se los voy a contar día a día. Ahora, ok, a lo mejor no tienen edición los videos, pero pues soy yo contándoles, ¿no? O sea, como que se los quiero compartir y quiero que ustedes me acompañen a vivir esta experiencia. Y así fue, tomé esa decisión. No subí video, esa fue la razón, durante cuatro meses. Pero sí que se los compartí en Instagram. Entonces a todos los que me acompañaron en esta bella experiencia, muchísimas gracias. De verdad que cada vez que les compartí algo era súper padre porque ustedes vean como todo mi contraste, ¿no? Como que todas las experiencias nuevas, todas se las contaba. Entonces lo disfruté muchísimo y ustedes también lo vivieron conmigo. Entonces fue una experiencia increíble, de verdad que aproveché muchísimo mi semestre. Les puedo decir que conocí cada rincón de donde estuve, conocí cada museo, conocí a muchísimas personas. Creo que fue una buena decisión, creo que fue bueno tomarse un tiempo. Y bueno, pues me dediqué a Instagram, ¿no? Uy, creo que hablé muy rápido todo este tiempo, amigos, lo siento si fue una bala. Pero es que, pues estaba en el chisme, la verdad. Ok, ya que pasamos la parte más difícil, les conté la razón por la cual dejé YouTube tanto tiempo. También les quiero contar qué es lo que viene, qué es lo que voy a hacer ahorita con mi vida, qué ahorita que regresé, todo esto que va a pasar con el canal. Pues bueno, amigos. Como ya concluí mi cuarto semestre en España, ahora voy a pasar al quinto semestre. Y el quinto semestre en mi carrera, bueno, al menos no sé en todas, al menos en la mía, son prácticas. Tú puedes hacer las prácticas cuando quieras, pero el quinto semestre es como que el idóneo para hacerlas. Entonces, pues digamos que este semestre las quiero hacer, las voy a hacer. Y bueno, quinto semestre no está nada fácil, déjenme decirlas en comunicación. Todos dicen, ah, es Pepita, pero no, no, no. Sí, ocupa muchísimo tiempo. Comunicación es mucho de editar, de grabar, de ir al estudio, de ir a hacer todas esas cosas. Está pesado, está pesado. Entonces, como les digo, yo soy una persona que le gusta hacer las cosas, le gusta hacer las cosas bien. Y también soy muy estresada. Y pues creo que no está padre, ¿no? Igual me gustaría igual como que empezar a trabajar en nuevos proyectos. Y como que tengo muchos planes que me gustaría hacer este semestre, ¿no? Y yo tengo a YouTube como prioridad. De hecho, en algún punto llega a estar tan estresada que dije, no, yo voy a dejar YouTube, no sé qué. Pero no, la verdad es que me di cuenta que no podría, amigos, no podría. Me encanta grabar, me encanta contarles esas cosas, me encanta cocinar. Son cosas que me gustan mucho y que siento que también uno le tiene que dar el tiempo, ¿no? A lo que le apasiona, a lo que le gusta, a lo que es su hobby. Así que finalmente la decisión que tomé, amigos, es no dejar YouTube. No lo voy a dejar, no se me asusten, no los voy a abandonar, ya no se preocupen. Pero sí también tengo que ser realista, como les digo, tengo que tener los pies en la tierra y saber que no puedo hacer todo. Entonces, no voy a poder subir videos con la misma frecuencia de todos los domingos. Pero sí que de vez en cuando voy a estar subiéndoles un video yo por ahí. Aquí seguiremos. De cualquier manera, amigos, me van a tener ahí en Instagram todos los días, enchinchándoles, contándoles toda mi vida y todas mis patoaventuras diarias. Así que no se preocupen, no voy a desaparecer de la faz de la tierra. Voy a seguir ahí activa en Instagram, ahí me pueden ver todos los días, como siempre, echándose el chisme. Ahí voy a estar todos, todos los días. No me van a extrañar, de hecho yo creo que se van a astartar un poco de mí. Porque ya saben, soy muy intensa. Y pues sí, amigos, creo que eso es todo. Espero que no me odien, espero que me haya explicado bien. También realmente les dije, no tenía como que ningún guión ni nada por el estilo para grabar este video. Básicamente era yo contándoles, explicándoles, abriéndome hacia ustedes, como que era algo que tenía que hacer. Que les quería contar que, no sé, como que les debía la explicación, pero al mismo tiempo pues se los... O sea, como si ustedes estuvieran aquí sentados. Realmente es tú que están aquí enfrente y yo les estoy echando todo mi chisme. Entonces pues nada, ya lo dije, ya grabé este video, se los expliqué. La verdad es que les digo que costó mucho trabajo, pero pues nada. No se preocupen, no voy a desaparecer. Aquí seguiré, los quiero mucho y nos vemos muy pronto.